en el marco de una pandemia que afecta al mundo y que de alguna manera obliga a los gobiernos a tomar medidas sanitarias, urgentes y de cuidado, de preservar la salud. En este sentido han tenido mucho que ver los infectólogos que han sido también un brazo de consulta y de ejecución del gobierno de la nación. Nosotros estamos en comunicación con Ricardo Teijero, infectólogo del Hospital Pirovano, ¿Qué tal doctor? Buen día, gracias por atendernos. Facundo los saluda. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Doctor, la consulta en torno a los comunicados que se dieron a conocer estos días en donde dan cuenta de una situación difícil, al borde del colapso, con mucho cansancio, ¿no? Colegas suyos que han manifestado esta situación, los terapistas, bueno, un poco conocer su reflexión al respecto, ¿no? A ver, hay distintas realidades dentro del mismo país. Hay jurisdicciones donde realmente el sistema sanitario está sufriendo en este momento el embate de lo que es la circulación viral, que empezaron rápidamente y en este momento tiene una cantidad de casos importante. Pero, bueno, hay zonas donde está disminuyendo francamente el consumo de camas críticas. Entonces, hay que verlo por jurisdicción. De alguna manera, nosotros tenemos un sistema de salud que, por lo menos en las jurisdicciones que se prepararon, están soportando muy bien la demanda que estamos teniendo. Ahora, obviamente, que cuando uno tiene que trabajar mucho, se cansa más. Bien. Ahora, doctor, en torno a estas habilitaciones y la decisión del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de avanzar en las aperturas, parece incongruente con la situación que algunos colegas reflejaban por esto que le decía recién. ¿Y usted cómo lo ve a eso? Por eso digo que son realidades distintas. La jurisdicción de Cava tiene una situación muy especial, que es la jurisdicción que empezó muy tempranamente y que en este momento está disminuyendo realmente la consulta, el consumo de camas críticas. Al contrario, le está dando apoyo a otras jurisdicciones que sí tienen algunos problemas en cantidad de camas. Pero bueno, cada jurisdicción tiene una situación especial y hay que evaluarla de acuerdo a esa jurisdicción. Bien. No está bien en un país con una geografía tan diversa como en la Argentina, tomar todo por igual. Porque tenemos muchas diferencias jurisdiccionales. No es lo mismo la situación actual de Jujurri, que empezó muy tarde, pero en este momento tiene una circulación muy importante a la situación de la Pampa. No es lo mismo. Entonces, cada jurisdicción hay que permitirle que tome la decisión de acuerdo a sus situaciones en ese momento. Bien. Se habló mucho del nivel de contagiosidad en estos temas. Y a mí me llegaba, doctor, un trabajo de la Universidad Nacional de San Martín que midió la velocidad del virus por segundo. Y yo quería compartirla con usted desde este sentido. Me llegaba cifras de que la contagiosidad se reproduce aproximadamente cada ocho segundos y medio. Y eso replicaba en una cifra alarmante un fallecido cada seis minutos por COVID en la Argentina. De acuerdo a los números que se registraron, ¿no? ¿Qué me puede decir de esto? Porque esto, de alguna manera, nos muestra una situación de pico ya. Es extraordinario lo que se puede hacer con los números. Realmente es lo que no sé si tiene mucho valor. De alguna manera, la contagiosidad. Porque aparte tampoco es real. Porque nosotros lo que estamos viendo son los casos que se están estudiando. Y, evidentemente, hay muchos más casos de los que se están estudiando. Así que hay que tener mucho cuidado con esos números. Lo que yo sí te puedo decir, y que es muy importante, que el 90% de los casos son pacientes leves. Sí. Sin ningún tipo de riesgo. Y eso es importante. Y como también que es importante que la protección máxima que debemos dar son a los adultos mayores, a los pacientes de riesgo, y que no podemos bajar la medida de prevención. Ahora, si estamos en el pico, no volvemos a lo delante. Cada jurisdicción va a ser su curva epidemiológica. Y yo te puedo asegurar que en Cala se está viendo que está disminuciendo. ¿Esto quiere decir que ya llegó al pico? ¿O vamos a poder tener algún rebrote y vamos a hacer más de un pico? Tampoco lo sabemos. ¿Qué es lo que le está pasando a Barcelona, a España, en Valencia, en distintas jurisdicciones? Y eso no lo sabemos. Entonces, nosotros tenemos que acompañar la situación epidemiológica y adaptarnos a este nuevo virus. Y para acompañar, debemos decir, no podemos bajar la medida de prevención. Debemos ser muy estrictos en eso. ¿Qué me puede comentar sobre lo ocurrido en la concentración de Boca, por ejemplo, en donde, bueno, ingresó el virus a pesar de la burbuja, y a pesar de los cuidados intensivos que suelen tener este tipo de planteles de fútbol profesional, con todos los cuidados? Y evidentemente no existió una burbuja. No se hicieron bien las cosas ahí. No hubo una burbuja. Hubo gente que salió, hubo gente que entró, hubo gente que estuvo en grupo. Eso no es una burbuja. Sí, es cierto. Bueno, y ahora, si de hacer las cosas bien, no tendrían que tener problemas. Por ejemplo, Racing, es como la cuarta semana que lleva ya sin infectados casi. Claro, y River tampoco tuvo problemas. River encontró a una persona positiva, que era un entrenador de arquero, el resto del plantel no tuvo problemas hasta ahora. Entonces, si una burbuja, con todo un grupo de gente, que en ese momento no tiene patología, y sean estrictos, que no comparten cosas entre ellos, están distanciados para entrenar, y no tienen riesgo, tendrían que evolucionar bien. Ahora, si eso no se hace, y no entienden que sale gente, porque, bueno, se permite, es un permisivo, entonces ahí no está la burbuja. Entonces, es un asilo. Doctor, puntualmente aquí en la Ciudad de La Plata hay un sector gastronómico que da a conocer que el 7 de septiembre vuelven a atender con protocolos y demás, muy similares a lo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entonces, bueno, usted recién me decía que hay que tener en cuenta la región y la situación de cada distrito. Y en este sentido yo le consulto por esta dicotomía que se dio a nivel nacional donde el presidente autoriza a las reuniones cada 10 personas al aire libre y el gobernador de la provincia dice que no. Desde el punto de vista epidemiológico, ¿se puede hacer esto? ¿Por qué el presidente dice que sí? Entiendo que le han dado la autorización o la recomendación de que se pueda habilitar esto. No, sí, yo creo que todo lo que sea respetando las normas de prevención, si es la ley de libre, todo está en el cancionamiento de los médicos, todo tiene un barbijo social, todo tiene un barbijo social y todo eso, no tiene ningún tipo de riesgo. Si esto no se produce, entonces sí tienen un riesgo. Y eso es fundamental. Entonces, si cumplimos, se podrían hacer reuniones con pocas personas y en lugares abiertos. Si no cumplimos el desastre, no se puede hacer. ¿A eso se refiere? Si nosotros abrimos los bares, y están como hemos visto en Capital estos días, en Palermo y demás, cuatro o cinco chicos tomando cerveza, barbijo, y a una distancia de 40 centímetros, y eso no es cumplir, eso es un riesgo alto. Claro. Entonces, el tipo de cosas, cuando uno toma medidas de este tipo, el riesgo no es tomar la medida, el riesgo es hacerlas cumplir. Tal cual. Lo mismo para la apertura de una temporada en la costa bonaerense, por ejemplo, ¿no? En eso hay que estudiarlo muy bien, cómo van a ser los procedimientos. Porque ahí sí, hay experiencias muy importantes de lo que pasó en Europa. Entonces, hay que evaluar y hay que sacar de esas experiencias. Es muy importante eso. Porque nosotros hemos visto cómo en Barcelona, realmente, en la zona de la plaza, no se cumplió, pero ni una medida de prevención, casi. Bueno, esto con las medidas, donde ya ponían cercos por superficie física, cuatro metros cuadrados por persona, y con drones que estaban controlando a ver si se cumplía. Bueno, hay que tomar distintas medidas, es algo muy nuevo y que va a generar y va a necesitar un esfuerzo de todos para que se pueda, de alguna manera, desarrollar en la plaza, en la zona de costa. Doctor, la consulta por la injerencia que ha tenido o el desempeño, el desarrollo, la evolución que ha tenido el virus en los deportistas que han hecho cuadros muy leves o directamente no han tenido síntomas, ¿esto se debe justamente al cuerpo, a la preparación física, al estado saludable de un cuerpo que el virus no... evidente que la gente joven de deportista obviamente tiene muchísimo menos riesgo para hacer una enfermedad complicada o grave. Es obvio que en ese grupo de gente la evolución del 99% es leve y se autoimita. Así que no hay ningún tipo de riesgo. Claro, claro. Doctor, muchas gracias, gracias por este minuto. Ricardo Teijero, médico infectólogo del Hospital Pirovano.